El Pleno de la Asamblea Con la confianza de tener los votos suficientes para la aprobación de la Ley de Educación Superior por parte del oficialismo, este tema vuelve al Pleno. Hasta la última vez teníamos 67 votos en cada país, en algunos sectores, socialistas, ADE y otros grupos que no puedo revelar. Incluso la oposición empieza a resignarse. Eso sí, lo hace sin dejar de acusar a varios asambleístas de haber cambiado sus votos por favores del gobierno. La asesora, presidenta de la UNED de Santa Rosa, del FUTE, es designada también asesora de la Dirección Provincial de Educación del Oro. Yo les doy 24 horas al señor Escala que me demuestre con documentos lo que están diciendo. Jefa del área médico, de María Fernanda Baca, cuando en esos cargos se requieren de médicos profesionales. Ella es licenciada con mucho respeto, ¿verdad? En enfermería. Y mi hija está trabajando con un contrato desde el mes de febrero. Ahí se les comprueba la tamaña mentira de aquellos que quieren manchar el honor de las personas, que no tiene título. Mi hija tiene título de cuarto nivel. El señor Freddy Fernández Dumé. Él ha sido resignado recientemente, director de autoridad portuaria de Manta. No, mis hermanos, sino también mis familiares más cercanos son personas muy capaces de ocupar cualquier designación. Lo que además es el respondido con más acusaciones. Estas por parte de la mayoría. Las necesidades particulares estaban dando billete a los asambleistas para que voten en contra de este proyecto de ley. Lo cierto es que este martes se definiría a qué lado mismo están estos votos. Alex Llanos de Televisión Trenada.